Defensa rusa. Kiev impide a los mercenarios extranjeros salir de Ucrania. Cientos de mercenarios extranjeros que lucharon por Kiev fueron acribillados con armas de alta precisión rusas en los campamentos de entrenamiento, poco después de llegar a Ucrania. Los que continúan en el campo de batalla intentan abandonar el territorio, pero Kiev les impide hacerlo, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso agregó que el flujo de mercenarios prácticamente se ha agotado desde principios de mayo. Por el momento, unos 3.500 mercenarios se encuentran en el territorio de Ucrania. La mayoría de los mercenarios extranjeros fueron eliminados, pues no tenían experiencia militar ni la capacitación adecuada. Al ver la verdadera situación en el campo de batalla, muchos de los mercenarios intentan abandonar Ucrania, pero Kiev les impide hacerlo. En cuanto a los comandantes ucranianos, de hecho, los utilizan como carne de cañón. De acuerdo con la ley internacional, los mercenarios no son considerados combatientes, por lo que pueden acabar en prisión en el mejor de los casos. Obtener pasaportes ucranianos tampoco les ayudará a eludir esta responsabilidad. Saludos y hasta la próxima. Fausto Medina informa. Suscríbete. Para ver más contenidos como este.